Música 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 ¡Gracias! Y aquí tienen las hermanas también grandes, las saludistas, las donesitas, las señoras están viendo las cosas allí. ¡Gracias! 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 Pues no, señor. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 para la gloria del Señor Jesucristo así que con gozo que les parece nos ponemos de pie no creo que se moleste pero si están bien como eres gloria de Dios antes no nos queríamos levantar por el calor y ahora por mi pareja gracias Dios gracias Dios vamos a levantar una frente ¿sí que les parece mis hermanos? ¿sí que con ese mismo gozo? así que vamos a darle Señor ¿verdad? un cántaro y así mismo vamos a despegar la palabra de Dios gloria de Dios y así gloria de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos mis hermanos que vinieron a bendecirnos con su presencia en esta tarde! ¡Los que por primera vez están aquí, sean bienvenidos! Hermano Oscar Betancourt, Dios le bendiga por primera vez. ¡Gracias! Y luego Bernúez también, que está por primera vez aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios por todo eso! ¡Gracias a mi hermano Trinidad! ¡Gracias a todos mis hermanos que vinieron a bendecirnos con su presencia en esta tarde! ¡Gracias a Dios por todo eso! ¡Gracias a Dios por todo eso! ¡Gracias a todos mis hermanos y bendecirnos con su presencia en esta tarde! ¡Sian bienvenidos! ¡Esta es su casa! ¡Esto es el lugar donde vamos a hacer la obra de Dios! ¡Dios nos permitió estar aquí y cambiar un poquito de ambiente, de lugar, de ciudad! pero yo creo que si es de parte de Dios no tenemos ninguna duda que Dios es el que es el que hace la palabra de Dios en esta tarde para traer una palabra en este día porque hoy tenemos bautismos así que probablemente lo dieron un poquito de tiempo Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 donde dice de modo que si alguno ya está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todo es nuevo en Jesús quiero iniciar una serie de mensajes primero Dios un nuevo comienzo para que usted aprenda a como podemos usted y yo como hijos de Dios aprender a trabajar en lo nuevo que Dios nos está dando como podemos mantenernos y como podemos renovar esos nuevos comienzos cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús denle la mano y luego nos vamos a sentar muy cómodamente para ver la palabra de Dios tenemos poder en el nombre de Dios 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 y aunque y aunque en el nombre de Dios en el nombre de Dios Dios ofrece un nuevo comienzo los comienzos frescos no son la excepción en Dios son una regla y esto lo vemos claramente a lo largo de la vida a lo largo de la palabra de Dios como Dios ofrece siempre una nueva renovación en nuestras vidas Dios siempre está ofreciendo un nuevo comienzo podemos notar en algunos de los personajes de la Biblia como Dios utilizó ese sistema para poder nuevamente levantar al hombro en el caso de este personaje que estaba lejos de su potencial estaba merodeando en el desierto apacentando ovejas de su suegro Moisés fue llamado a dirigir a una nación Dios le dio un nuevo comienzo a esta como víctima de su reputación conocida solo como una ramera Raab fue rescatada y recibió un nombre honorable en el linaje de Cristo Dios le dio un nuevo comienzo detenido en un empleo sin fruto y estando apacentando las ovejas de su padre en este caso estamos hablando de David fue ungido como el próximo rey de Israel quiere decir que Dios le dio algo nuevo Dios hizo algo nuevo con él le dio un nuevo comienzo a su vida gloria al Señor viuda sola y sin un lugar a donde ir Ruth recibió una nueva vida una vida mejor de la que ella se imaginaba Dios le dio algo nuevo a su vida un nuevo comienzo avergonzado por haber cedido ante el temor y haber negado a nuestro Señor Jesucristo el apóstol Pedro fue perdonado y Dios lo usó para traer el primer sermón a la iglesia en el día del Pentecostés donde se convirtieron miles de almas a Cristo Dios le dio un nuevo comienzo a su vida atrapado entre los ritos de la ley educado a los pies de Gamaliel el mejor maestro que existía en ese tiempo perseguidor de la iglesia la Biblia dice que Pablo fue transformado y fue usado para escribir gran parte del Nuevo Testamento Dios le dio algo nuevo a su vida le dio una nueva forma de comenzar que es lo que estoy tratando de comunicarle de darle a entender en esta tarde que usted detecte y pueda mirar el patrón del sistema de Dios una vez tras otra vez historia tras historia página página tras página Dios ofrece un nuevo comienzo y quiero decirle que nosotros su pueblo el pueblo de Dios tenemos que aprender a sacarle el mayor provecho de lo nuevo que Dios quiere dar yo creo que es algo importante que tenemos que en esta tarde ponernos a meditar a reflexionar y a entender que los nuevos comienzos en Dios son comienzos frescos comienzos con una nueva expectativa comienzos que siempre traen cosas nuevas para nuestra vida las circunstancias cambian las historias varían pero la gracia de Dios nunca cambia Dios no vacina Dios es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos Dios es el mismo a través de los tiempos y que es lo que hace Dios que Dios siempre ofrece una nueva oportunidad Dios ofrece una nueva posibilidad una nueva vida Dios siempre está queriendo hacer algo nuevo con nosotros Dios quiere que experimentemos el aceite de la unción fresco que Él puede dar cada día de nuestras vidas quiere decir que en Dios todos los días podemos renovar nuestro espíritu podemos renovar nuestra mente podemos renovar nuestro ánimo nuestros deseos de ser vivos nuestros deseos para poder experimentar cosas nuevas cada día que estamos aquí sobre la tierra Dios siempre ofrece una nueva oportunidad sin embargo en esta vida nos rodeamos y estamos en nuestro entorno siempre con personas que continúan viviendo en tinieblas para algunos tinieblas de dolor y el dolor que es lo que hace el dolor congela nuestros pasos no podemos caminar cuando el dolor es tan fuerte que no podemos seguir adelante como que se nos paraliza nuestra vida busca respuestas pero a lo mejor está buscando respuestas atientas sin recibir respuestas de lo que usted está buscando Dios quiere dar y un nuevo comienzo para otros son tinieblas de desilusión la vida no les ha resultado como lo habían planeado y se sienten perdidos se sienten inseguros no saben a donde ir porque han rodeado sus vidas las tinieblas y los han congelado y los han querido mantener congelados para que no prosigan para que no busquen lo que su vida necesita aleluya y cuantas tinieblas hay en nuestra en nuestro entorno en nuestra vida que quieren opacar nuestra vida y destruir la soledad el temor la incertidumbre la preocupación la desesperación el dolor son tinieblas que quieren opacar lo precioso que Dios quiere dar quieren quitarnos el gozo del Señor porque saben perfectamente que el gozo del Señor es una fortaleza poderosa y divina que Dios le ha concedido a su lesca a sus creencias a los que aman a Dios aprenden a gozarse a pesar del dolor aprenden a glorificar a Dios a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar pasando el gozo del Señor es nuestra fortaleza a esa victoria y la honra en esta tarde a Jesús los hermanos de la gloria como se puede gustar en medio del dolor solamente se aprende en el sistema de Dios un secretito que tenemos los hijos de Dios y el deseo de mi corazón es que mucha gente sea liberada y que tenga la nueva vida de victoria llena de gozo que Jesús vino a ofrecernos que vino a darnos el Señor Él vino a liberarnos del pecado dice la Biblia y de la muerte no es algo sencillo es algo precioso vino a librarnos del pecado y de la muerte vino a enseñarnos a vivir en medio de un mundo que va en contra de lo que nosotros estamos haciendo para la gloria de Dios quiere decir que Dios nos prepara quiere decir que Dios nos equipa quiere decir que Dios sabe lo que estamos a lo que estamos expuestos día tras día día tras día y Él nos prepara para que aprendamos a vivir para Él a pesar de lo que sucede en nuestro entorno la Biblia dice que el diablo anda en devedor como el león rugiente buscando a quien de ahora quiere decir que nuestro entorno es un entorno donde está constantemente peligro pero gracias a Dios que está siempre dependiente de nosotros bendito yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo los casicaré hasta la muerte yo los voy a cuidar los voy a proteger yo tengo cuidado de ustedes bendito sea su nombre en esta tarde preciosa gracias Dios no solamente he conocido a gente que está atorada en este tipo de vida sino que yo mismo he experimentado en mi vida y es ahí cuando cometemos cuando no se pierda cuando tomamos malas decisiones pero gracias a Dios que nos da un nuevo comienzo gracias que es misericordioso gracias a Dios que él sabe que somos faltos que somos polvo que somos soplo que va y no vuelve él sabe que somos débiles por eso él quiere constantemente estar rehumándonos él quiere constantemente estar trabajando con nosotros él nos está moviendo nos está preparando nos está dando forma para poder guiar al reino de los cielos nos está preparando para este reino que él ha preparado para nosotros sí señor él ha preparado un reino para usted y para mí él está preparando moradas eternas está preparando un cielo un cielo un cielo que nos salga donde va a morar la justicia de Dios donde va a morar donde va a morar todos aquellos que aprendieron a glorificar a Dios en medio de la tristeza en medio de la violación en medio de los problemas en medio de la tristeza en medio del temor en medio de la incertidumbre en medio de la preocupación en medio de la desesperación hemos aprendido a que el que nos hagan en medio de todo esto entonces que en esta tarde recién pero todo lo que hoy a Dios que le gracias gracias por esta enseñanza que está dando mi vida cada día en la práctica en el momento que estamos viviendo estamos experimentando todo esto y no estoy hablando de fantasía no señor estoy hablando de algo que hoy yo lo he experimentado en mi propia vida he sentido el dolor la desesperación el temor la desesperación la tristeza y Cristo siempre me ha sacado del hombre porque eres verdaderamente el hombre y eres fiel para mi vida él es fiel él es fiel él es fiel él es fiel amén 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 verdad es gloria a Dios si somos infieles que dice la vida él permanece fiel amén y si permanece fiel es porque podemos renovarnos y apegarnos a su fidelidad gloria al Señor y es cuando oramos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles le pedimos Dios cambia esto por favor Dios haz algo por mí ayúdame Señor dame un nuevo comienzo me imagino que también usted en alguna ocasión en algún momento de su vida ha experimentado eso o estoy equivocado o estoy en el cielo y no no pasa eso en alguna ocasión de nuestras vidas hemos experimentado eso y luego decimos ¿qué hago ahora mis? me doy por vencido tiro la toalla ¿qué hago Dios ahora? pero la escritura nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino eso significa que no importa cuán oscuro pueda ser nuestro entorno nunca perderemos la ruta gloria a Dios oiganme bien gente de Cristo gente que ama a Dios aunque pase lo que pase en nuestro entorno aunque haya situaciones difíciles Dios nos enseña que nunca pero nunca pero nunca nos va a permitir perder nuestra ruta porque Dios nos guiará a nuestro destino nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo nunca es demasiado tarde para iniciar una vida distinta agradable a Dios hoy puede ser el día del nuevo comienzo para usted en el nombre de Cristo reciba la palabra de Dios reciba la reciba la Dios quiere darle un nuevo comienzo en esta tarde como aquellos que han decidido bautizarse Dios les va a dar un nuevo comienzo Dios quiere algo nuevo que alguien ya está en Cristo nueva criatura desde aquí en adelante Dios quiere darnos cosas nuevas bendito el Señor aquí está la clave usted tiene que dar un paso los nuevos comienzos no se le van a dar por una escalera eléctrica si ha visto esas escaleras que bien cómodas no tiene que dar ningún paso pero los nuevos comienzos en Dios no van a llegar como en la escalera eléctrica usted tiene que tomar la iniciativa gloria a Dios los nuevos comienzos suceden solamente a lo largo del camino caminando en fe caminando en fe creyendo dando pasos de fe dando escalando perdagios por la fe estando dentro del proceso al cual Dios nos ha llamado caminando caminando usted progresa a dar un paso a la vez vamos progresando vamos escalando vamos cada día más y más y más y cada día que pasa sentimos más cerca el día de nuestra redención que acerque el tiempo de barricar que acerque el tiempo de encontrarnos con Él que la duven a su gloria un poquito más y el que ha de venir vendrá y no bendito el Señor si Señor si ustedes están determinados a tener éxito en su vida espiritual en su vida diaria la gracia de Dios les permitirá llevar a cabo lo imposible lo que es sobrenatural vamos a aprender a vivir fuera de lo lógico de lo que es normal en esta tierra simplemente con creer que hay un suelo en un cielo nuevo una ciudad celestial una nueva Jerusalén ya estamos fuera de lo lógico fuera de lo normal fuera de la capacidad del hombre fuera de la inteligencia del hombre simplemente con decir Cristo viene pronto y lo estoy esperando ya lo estoy caminando en fe ya estoy declarando que no creo en lo natural que creo en lo que Dios me ha ofrecido que creo a estas promesas eternas de gloria con Jesús de la gloria y toda la obra que hizo en esta tarde porque nos vamos más allá de lo natural y que nos pasamos a lo suelo natural en el nombre de Jesús si nosotros nos determinamos a dar un paso a la vez Dios ha prometido hacer siempre su parte pero usted también tiene una parte muy importante que aportar en este camino simplemente creerle a Dios creerle a sus bendiciones creer que Él está todavía trabajando en este proceso que Él todavía está haciendo cosas nuevas con nosotros que Él está haciendo cambios radicales en nuestra vida nunca es demasiado tarde Dios le dio lo mejor amado hermano asumí le dio su salto así que en esta tarde decida darle lo mejor Él ya dio mucho Él ya dio su sangre Él ya dio su vida Él ya dio lo mejor Él ya dio Él dio Él dio Él dio Él dio yo he venido para dar servicio no he venido a que me sirvan yo vine a servir yo vine a servirnos y Él nos sirvió con su sangre presión nos ofreció revisión de pecados nos ofreció un nuevo comienzo nos ofreció vida nueva nos ofreció mente nueva nos ofreció pasiones nuevas nos ofreció todo nuevo por eso es que si alguno ya está en Cristo es una nueva criatura de la cabeza de los pies y que las pies a la cabeza también que gran oferta nos hizo Dios no como las ofertas del mundo las ofertas que el mundo nos ofrece son mentiras y son engañosas y parece como que si nos están ofreciendo algo nuevo le ponen ahí la oferta si compra el zapato derecho le regalamos el zapato izquierdo y si compra el izquierdo le regalamos el derecho venga por esta gran oferta yo creo que Dios no nos ha mentido Él siempre ha dicho la verdad Él siempre ha predicado Él siempre ha dicho lo que es Él dijo que es cielo nuevo y tierra nueva para los que aman a Dios y yo lo creo en esta salida y estoy esperando que paciencia este momento tan precioso este momento de momentos de la mejor expectativa de la iglesia esperar el momento de encontrarse con Él en las nubes de su gloria para estar así para siempre para siempre para siempre con el Señor hoy es un nuevo día de su vida pídale a Dios nuevas victorias para su gloria pídale a Dios nuevas metas nuevos crecimientos nuevas alegrías nuevas victorias para usted en el nombre de Jesús su historia solamente es posible por Jesús su amor por usted es la historia más grandiosa que se ha contado es la historia la historia de amor más preciosa la historia de Cristo la historia de su amor es la historia más preciosa la mejor historia de amor gloria gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor Él nos amó tanto que estuvo dispuesto hasta dar su vida para nosotros se le ofreció lo mejor Él dio lo mejor Él dio lo mejor vamos a darle nosotros lo mejor a Él vamos a darle adoración vamos a darle al Señor todo lo que podamos por eso en este día aquellos que han decidido entregarle su vida a Cristo denle lo mejor a Cristo yo estoy seguro que nunca se van a arrepentir de esta decisión es la mejor decisión servir a Cristo es la mejor decisión servir a Cristo es la mejor decisión que podemos tomar no hay nada de Dios Cristo se merece lo mejor de nuestras vidas Él se merece nuestra alabanza nuestra adoración Él se merece nuestra obediencia nuestra sumisión se merece todo en esta tarde Dios quiere darle un nuevo comienzo póngase de fiel pero yo quiero que usted venga aquí y diga Señor dame un nuevo comienzo dame algo nuevo en esta tarde dame algo nuevo pídame algo nuevo a Dios está dispuesto a pedirle a Dios en este día sí Señor vamos a pedirle a Dios dame algo nuevo en este día en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo ¿qué le parece si pasan aquí y no le hacen de fiel dicen Dios dame algo nuevo en este día dame un nuevo comienzo quizás estoy atormentado adolorido sufriendo padeciendo alguna situación difícil Dios dame un nuevo comienzo dame un nuevo comienzo a mi matrimonio dame un nuevo comienzo Señor a mis hijos para que te sirva dame un nuevo comienzo a mi ser dame una nueva esperanza Señor que sea querido bajar que sea querido congelar completamente en el nombre de Jesús dame un nuevo comienzo en esta tarde en el nombre de Jesús declaro a Dios mis pastores hermanos amigos que están aquí me van a ayudar a hablar con ustedes para que Dios en el nombre de Jesús le dé ese nuevo comienzo a sus vidas en esta tarde preciosa en el nombre de Jesús declaramos en esta tarde preciosa que Dios hace algo nuevo con usted en el nombre de Jesús 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 dado un nuevo comienzo en esta tarde hasta luego En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, algo nuevo Dios para sus vidas en el final, algo nuevo para cada corazón en el final, dígase, Señor, dame algo nuevo, dígase, Señor, 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 dígase, Señor La noche del cuarto de la vida. de nombre de mí de nombre de Cristo se sigan ansiosamente tratando de imaginar dejamos Dios al Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús del Señor el Señor de misiros Abdullah una nueva la pasión Hasta lo nuevo en nuestra tarde meción. Mi Señor Padre quiero pasar. Venga ahora, vámonos. Venga ahora, venga ahora, sembrанas. Amén. Venga, venga ahora, mi Señor. Mi чтобы estar, con c neuritas que te voy a adorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Adiós. bendiga por gloria de Dios, ¿cuántos están contentos? ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios en A ver, ¿puede ser? ¡Gloria a Dios! A ver, juntos. ¡Gloria a Dios! ¡El nombre del Señor sea glorificado! ¿Sabe hermano que cuando Salomón presentó el templo la viuda dice que puso las manos sobre el altar y dijo, no hay otro Dios que hay allá arriba y abajo. Que no olvidas la promesa sobre tu siervo. ¿Cuántos creen que la promesa está sobre su pastor? ¿Cuántos creen que su promesa está sobre su pastor? ¿Cuántos le van a meter el hombro a esta? ¿Cuántos le van a meter el hombro a esta? ¿Se sabe la historia de los monetos de la carreta? ¿Alguien sabe la historia de los monetos de la carreta? Dice que había un reto. ¿Se acuerdan ustedes que antes en el viejo oeste todo era por carreta? Y llegó un hombre a la diligencia y miró que había boletos de a veinte, de cuarenta y de sesenta. Pero hermano se acercó a la diligencia y vio que era la misma carreta sin techo con los mismos caballos y le entró curiosidad y preguntó bueno, ¿cómo está la cosa? Aquí hay boletos de a veinte de cuarenta y de sesenta pero explíqueme por qué no veo primera clase porque a alguno le gusta la primera clase dijo, no veo segunda clase le dijo, pero ¿cuál es la diferencia en esto? Le dijeron, es que los boletos de a sesenta van a ser impagos y los boletos de a cuarenta cuando la carreta se traba se tienen que bajar apuchando y los de a veinte esos todo el tiempo que hay problema en la carretera tienen que ir apuchando ¿cuál boleto quiere esto? cuarenta ¿quieres dejarle al pastor toda la carreta? porque a él le toca a la veinte el pastor tiene el boleto de a veinte cuando alguien se desinfla él lo tiene que inflar y cuando alguien se infla mucho también lo tiene que desinflar hermano, esto es, aleluya el cuerpo de Cristo así que si usted, aleluya está dispuesto a las palabras de su pastor para él va a servir la carga así que olvídese del boleto de a veinte y de cuarenta compreselo de a veinte para cuando se atore bájese y puche la carga hermano Dios está con su pastor y yo creo con todo el inventario que la promesa está sobre tu vida así que hermano necesita las palabras a este valor de Dios y a la esposa de este pastor me da mucho gusto muy hermoso lugar Dios ha sido bueno así que hermano ahora en este momento yo tengo miedo yo tengo miedo a los pastores ahora porque la Biblia dice que Jacob cuando miró ángeles que subían y bajaban le dio miedo y dijo esto no es más que casa de Dios y ahora guardan el cielo ¿saben por qué? porque un pueblo lavado con la sangre de Cristo ha tomado por su cielo así que que goces ángeles van a estar subiendo y bajando el cielo adelante yo les bendiga amados hermanos gloria a Dios pues yo me gozo grandemente del Señor con ustedes con mis hermanos que han sido una inspiración una motivación un apoyo para nosotros lo cual estamos muy agradecidos yo solamente quiero decirle a mis hermanos y al pueblo de Dios que sigan adelante que cuenten hermano primeramente con nuestras salvaciones en su favor y que Dios les va a prosperar les va a ayudar van a ser de bendición y van a traer muchas salvas a los pies de Cristo no les bendiga son palabras muy importantes para el Señor que Dios les bendiga hermanos hermoso lugar aquí para glorificar el nombre del Señor aunque sabemos nosotros que Dios puede hablar donde quiera la presencia del Señor pero en este día un día muy especial porque el pueblo quiere trabajar miro muchas caras nuevas muchos hermanos determinados y pues a trabajar con nuestro hermano está al frente y pues yo le he encomendado un trabajo una obra almas que lleguen a la presencia del Señor y el trabajo es duro difícil pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece un ansio el hermano nosotros vamos estamos unidos jurando clamando al Señor viendo al Señor que Dios los desliga los prospere y los llene de su gracia y que esta obra hermano repito este local que Dios los desliga yo les dé una iglesia lo triste hermano porque esta es la visión ¿verdad hermano? gloria que Dios les envía a su pastor a nuestro pastor y adelante antes de que nos fortalece nada más quería presentarles al hermano Javier y a su esposa la hermana Raquel para que vengan hermano porque ellos van a tomar el el área de lo que es el trabajo con los jóvenes así que el hermano Javier y su esposa van a a ser los líderes de los jóvenes vamos a darles este trabajito a ellos para que para que Dios haga algo precioso con los jóvenes que a través de su vida muchos jóvenes se conviertan estamos trabajando con los grupos de jóvenes iniciamos en la ciudad de Willier y después nos volvimos a Pico Rivera y estamos trabajando de alguna forma y estamos ahora reiniciando el grupo de Willier nuevamente así que estos dos grupos de jóvenes espero que Dios los prospere y que sea de bendición para la iglesia este trabajo tan importante vamos a hacer una oración por ellos y desde este momento ordenarlos para que ellos sean los líderes de los jóvenes ustedes también oren por ellos ahí donde están Padre Celestial en este momento yo te prometo a Dios que la oración de su Espíritu Santo se testó de su vida y el deseo de una manera especial una mesa para que Él salga para que Él pueda abrirlo bendice de los seres en la vida que les espera en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video